Polémicas, declaraciones de Raúl Castells. Confirmó que organiza algunos robos. A ver qué dijo. Está saliendo a buscar comida y si no encuentra comida, nosotros que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida en los tanques. Bueno, está Yamil Santoro con nosotros que hizo la denuncia de esto. Hola, Yamil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Vos hiciste denuncia? Efectivamente, denunciamos penalmente a Raúl Castells por estas declaraciones que hizo en Crónica por el delito de instigación a cometer delitos. De hecho, después en otros medios siguió ratificando que él es el que está detrás, después veremos qué tan cierto es, pero lo que sí está claro es que viola el artículo 209 del Código Penal y le corresponderían de 2 a 6 años de prisión por este accionar que está llevando adelante. Sí, de verdad. ¿Ya está el sorteo del juzgado? Espera que no se escucha, ¿qué? Ya está el sorteo, perdón, de esta denuncia que hizo Yamil. El juzgado es el juzgado criminal y correccional federal 6 y el expediente es el 2861. Correcto, a cargo del juez Rafeca. Pero además de la denuncia que hizo él, cualquier fiscal que está investigando casos... Tendría que actuar de oficio. Tendría que actuar de oficio. Claro. Si alguien dice públicamente, después, como dice él, lo citará y dirá, bueno, no sé, soy un mitómano, me agrandé y dije algo que no respondía, pero lo tiene que hacer, el fiscal lo tiene en la obligación de llamarlo, que dé explicaciones. Sí, algo importante, Chiche, es que lo que nosotros denunciamos sería el delito de mínima. Si se comprueba, como él plantea, que detrás de esto hay una estructura organizada promoviendo los saqueos, podrían corresponder otro tipo de delitos como el de asociación ilícita. Por ende, hay que tener presente que las declaraciones de Castells son temerarias y probablemente le terminen complicando en el Frente Judicial. Perdón, esta carácula es robo en poblado y en banda que tiene una pena en el Código Penal de 5 a 15 años. Sí, ahí lo que hay que entender es que una cosa es lo que Castells puntualmente representa, que en este caso sería instigación a cometer delitos, que podría estar en concurso real con otra serie de delitos dependiendo su responsabilidad en todo el proceso. Dependientemente de lo que dice Castells, te pregunto a vos, ¿tenés una lectura política de esto? Sí, tengo. Lectura política de esto. Sí, yo creo que hay una serie de miserables que lucran con la pobreza de la gente y la desesperación. En este caso, la izquierda en Argentina tiende a cosechar o tratar de cosechar políticamente en tiempos de su sobre y malestar con una inflación arriba de los 10 puntos. Digo, creo que hay un polvorín que de alguna manera con las elecciones recientes empezó a prender fuego y lamentablemente hay algunos actores que en lugar de tratar de traer concordia u orden, tratan de aprovechar políticamente esto. Por eso nos pareció muy necesario, más allá de que los fiscales son quienes debieran estar tomando la iniciativa en esto, ponerle un límite para no convalidar que se haga política con la promoción de los delitos. Con 15.000 comedores en la Argentina, Chiche, no hay hambre famélico masivo. ¿Cómo? No hay hambre famélico masivo en la Argentina hoy. Hambre famélico, o sea... Dejá de definir lo que es patología... No, no, patología no, para, no te enojes, para, escuchame. Prefiero hablar con Norma Morales, no con vos decenciales. Entonces hablás, tenés razón. Vos comés todos los días, vos no tenés problemas. Norma, ¿cómo estás? Representa barrios de pie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Chiche. Contame qué pasa en los barrios, en los comedores. ¿Hay comida o no hay comida? Yo creo, claramente, digo, es otra realidad, ¿no? No, no es lo que vimos recién y claramente concuerdo con lo que dice el gobernador Axel Kicillof. Esta acción no es saqueo. Esta acción es robo en manada, robo organizado. Y se lo tienen que nombrar así, con nombre y apellido. Entonces me parece que digo, y claramente coincido también con el compañero, que acá no hay, en la Argentina no hay hambre. No es la misma situación en el 2001. En los comedores nuestros en particular, en los barrios populares... Entonces lo que reclama Bellivoni es falso. Hay una realidad. Ustedes son parte del gobierno, entonces tengo mis dudas. Bueno, pero... Barrios de pie es parte del gobierno. Los compañeros que dirigen... Bellivoni dice que no recibe comida hace meses. Los compañeros que dirigen... No sé quién dirá razón. El compañero Bellivoni son los mismos vecinos que viven en mi barrio popular. Es la misma cara, somos los mismos vecinos. Entonces, hoy tenemos un acompañamiento económico a través de diferentes políticas públicas, de parte de este gobierno, como por ejemplo la Asignación Universal, la Tarjeta Alimentar. Muchos de los pibes nuestros cobran el Progresar. Tenemos un universo grande de compañeras en particular, que somos parte del programa Potenciar Trabajo, que venimos desarrollando muy fuerte en la economía popular. Los comedores nuestros, no voy a mentir, no está llegando la comida que debería ser, pero eso no quiere decir que hay hambre como en el 2001 en nuestro país. Todo lo contrario. Entonces, acá hay un acompañamiento. Pero, Norma, está faltando comida en los comedores. Eso es cierto. Están faltando. Eso es cierto, es verdad. Chicos, con millones de chicos pobres no hay hambre en la Argentina. Me parece que están siendo un poquito optimistas. No, o conformarse, pero, Norma, o conformarse que un chico coma una vez al día. No hay millones de chicos pobres en la Argentina. Bueno, por eso. Tampoco conformarse... Y seguridad alimentaria. Digo, ¿cómo me están hablando que no hay nada? Por eso, digo, no me parece que se tenga que conformar con su única comida en el comedor. ¿Ese pibe o piba debería comer también en su casa? Es que esa es la idea también. Ese es claramente, digo, el fin, ¿no? El suelo que nosotros queremos, en particular a nosotras las mujeres, ¿no? Los que estamos hoy al frente de los comedores comunitarios. El tema es que, bueno, no solamente nuestro país está atravesando esta situación económica. El mismo mundo. Entonces, me parece que... Y después me parece que tampoco es... Pero eso es un suelo. Nosotros no podemos decir... Pero tampoco es apuntar... No le mintamos a la gente que nos está mirando. Digo, Argentina es el único país de la región que está atravesando una crisis de esta magnitud. Mientras que todo nuestro vecino, desde Perú hasta Chile, el que vos quieras, está creciendo. Pero aparte no tiene el nivel de pauperismo y miseria que tiene la Argentina. Y hay un único responsable, con toda la letra, que es el gobierno actual, que fracasó. Y en nombre de las reivindicaciones populares, metió a más del 50% de los argentinos en la pobreza. Y que lo que tengamos para reivindicar es que los pibes no se mueren de hambre, literalmente. Pero lo que tenemos para festejar es que comen una vez por día, debieran pedirle perdón. Y parte del problema es que en lugar de tener... En el Ministerio de Desarrollo Social... Pero que en la Argentina hay hambre, hay hambre. Hay hambre. Y ¿sabés cuál es el problema? Que en el Ministerio de Desarrollo Social lo llenaron de las organizaciones que después van y traban la generación de empleo. En lugar de tener a personas responsables que administren responsablemente los recursos. Norma, yo te pregunto, de los chicos que van a los comedores barriales donde vos estás, ¿cuántos comen todas las comidas por día? Nosotros, por ejemplo, en Villa Inflamable, yo vivo en Villa Inflamable, acá cerquita, en el distrito de Avellaneda. Nosotros, en Villa Inflamable es un barrio muy grande que tiene aproximadamente entre 6.000 y 7.000 vecinos, ¿no? Entonces, es imposible con un centro comunitario abastecer a los 7.000 vecinos. Entonces, tenemos varios centros comunitarios de varias organizaciones sociales. Sí. En donde, en conjunto, articulamos en el marco de esto. Bueno, tal día entregan ustedes la comida, tal día ustedes entregan la taza de leche y así cubrimos los 7 días de la semana, ¿no? Y claramente, de esa forma, también cuidamos y acompañamos para que ese abuelo, esos niños, esa mamá adolescente que está criando solo a sus hijos, le tengamos garantizadas esas dos tazas de leche durante el día y esos dos platos de comida durante el día. Entonces, digo, acá nosotros mismos, las organizaciones sociales del territorio, generamos esta estrategia para cuidar a nuestro pueblo. Claro. Entonces, y lo que planteamos vos, el tema de no es que, por ser oficialista, nosotros no sabemos hacer bien las cosas, todo lo contrario. No, revés, yo creo que son parte del problema. No, nosotros no somos parte del problema. Que el Estado, en vez de administrar las cosas de manera directa, vaya a estructuras políticas como las de ustedes, que intermedian los recursos, que extorsionan, o sea, están de los dos lados del mostrador, son los que reparten los planes y son los que cortan las calles para reclamar los planes. Un modelo perverso. Realmente es un modelo perverso. Por eso es fundamental que la Argentina cambie. Vale de pie no corta. Es que no ve la diferencia, para él son todos iguales. No, para mí... Para él son todos iguales, no ve la diferencia. Claro, me he querido. No ve la diferencia entre las organizaciones. Perdón, yo veo un gobierno que fracasó, que es responsable, es más del 50% de la pobreza, que además tiene estructuras intermedias que administran esa pobreza y que arrean a los pobres. Bueno, está bien. Yo creo que vos tenés esa imagen de la gente pobre, que es arreada. No, no, vos dijiste, arrean a los pobres, vos dijiste, sí, pero bueno. Pero pará, pongamos la cinta de nuevo. Pero pará, vamos cuando quieras con un móvil de crónica a una manifestación y nos ponemos a preguntar por qué marcha la gente. Cuando quieras. Me gustaría un dato importante que es que hay que remarcarlo. Es muy triste lo que voy a decir, pero es la realidad. En la Argentina hay muchos pobres, pero pocos indigentes. Es tristísimo esto. Estás hablando... La verdad te digo sinceramente, estás diciendo pavadas. No, no, Chiche, no, es así. ¿En un país donde los jubilados son todos abajo de la línea de indigencia? ¿Decís eso? Sí. No, bueno, está bien. Entonces, no se puede decir cualquier cosa en el programa de televisión. No se puede decir cualquier cosa en el programa de televisión. Los jubilados cobran por abajo de la línea de indigencia y vos decís que no hay indigentes. No, pará, no dije eso yo. Pero dijiste eso. Digo esto, escuchame. Es un país donde hay millones de indigentes. Hay muchos más pobres que indigentes. Pero que hay que conformarse igual con ese dato, digo. Porque no lo puedo creer, el intento lo dice. Hay un problema, yo hablo raro o algo pasa. El intento lo manejamos, no sé. No, algo raro o yo pasa. Lo que estoy diciendo es esto. Dije, en la Argentina hay muchísimos pobres, llegan al 38% de la población. Los indigentes son mucho menos. En la Argentina, en el 2001 había muchos indigentes... Que no está hablando del 2001, está hablando de hoy. Bueno, está bien. Te voy a contar algo, Chiche, que es doloroso, pero son los menos oficiales. ¿Vos sabés que los menos indigentes en la Argentina son los jubilados? Pero eso es una pavada que dice en INDEC. Bueno. Es una pavada que dice en INDEC. Es una pavada estadística. Comparado con... Pero vos, si vos te compras una pavada estadística, problema tuyo. No es de periodista. No es de buen periodista. A lo menos, el dato oficial es... Es una pavada, lo discutimos acá nosotros cuando dicen los jubilados no son indigentes. Los jubilados son indigentes. ¿Pero comparado con quién? Con indigentes. Bueno, listo. Está abajo de la línea de indigencia. Y después me parece importante remarcar acá el marco de la diferencia que plantea el compañero. Y que claramente es un discurso de odio que se termina profundizando. Y acá hay una diferencia. Cero odio. No digo, porque acá nosotros... Cero odio. Lo que digo es que fracasaron, no hay odio. Nosotros representamos la economía popular. Nosotros somos trabajadores. No bien. Digo, porque yo vengo, vine tarde a este canal, porque estuvimos inaugurando las veredas que hemos construido nosotros en nuestro barrio. Y eso lo construimos nosotros a través de las cooperativas de los movimientos sociales. Y la plata de dónde vino. Y la plata de dónde vino. Pero eso no se ve. Y la plata de dónde vino. Bueno, es que claramente lo articulamos con el Estado. ¿Y por qué el Estado le tiene que estar pagando a estructuras intermedias que hacen política, que cortan las calles? Ese es el problema. No, bueno, pero si no nos pagan a nosotros, nos pagan a las empresas privadas. Está privatizada la asistencia social en Argentina. Las empresas privadas claramente no tienen la misma lógica de la constitución de los movimientos sociales. No, 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 no. Pero esto no nos quedamos solamente en el reclamo. Nosotros decimos, yo amo mi país, yo no me quiero ir a otro país, quiero morir en este país. Pero para eso tengo que hacer algo. Para eso tenemos que, no solamente sirve con que yo sola haga algo. Tenemos que ser todos juntos. Ustedes de acá, vos desde el lugar donde estás. Y así, todos cumpliendo el mismo rol y de esa forma vamos a sacar a nuestro país adelante. ¿Cuántos jubilados van a tus comedores? Y tenemos aproximadamente 30 adultos mayores. 30 adultos mayores que van todos los días. Todos los días. A retirar el plato de comida, la taza de leche. Y no solamente le brindamos ese servicio, sino que hacemos un montón de otros acompañamientos. Les sacamos los turnos en la salita. Les vamos a comprar la medicación. O sea, hacemos una tarea mucho más integral. Es un número abstracto. El problema es que tenés 30 adultos. Pero ¿cuántos nenes tenés? Más o menos tendremos unos 180 nenes. 180 nenes. Por eso digo, yo entiendo que lo que digo es incómodo muchas veces. Que no comen la comida todos los días. ¿Qué estás hablando, papá? Pará, no te enojes. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir? Si te enoja, no puedo. ¿Qué quieres decir? ¿Que no hay pobres en la Argentina? Pero que no te entiendo lo que estás diciendo. A la vez estoy diciendo, está lleno. Un jubilado gana 87 nunca por el nuevo aumento. Pará, escucháme. Y vos estás 20 mil pesos abajo de la línea de indigencia. La Argentina es un país lleno de pobres. Los números que van a arrojar son 43% de pobres. Lo que digo es que la Argentina, gracias a una inversión social importante, un gasto social, como quieras llamarlo, de años. Bueno, pero hay menos indigentes que pobres. Y eso, aunque parezca una monstruosidad lo que estoy diciendo, es saludable. La Argentina en otro momento, hoy tenés el nivel de pobre, hoy tenés el doble de indigentes. Pero tenés millones de indigentes. Nadie lo niega. ¿Qué me negó? Entonces estás diciendo que no hay indigentes. Mirá, un caso claro. No lo puedo creer. Pará, no te enojés. Escucháme, un caso claro. Tenés 30 ancianos o adultos mayores que comen todos los días. Es una vergüenza que después de 50 años de laburo tengan que estar haciendo cola para un vaso de leche. No, pero nadie dice que no. O para un guiso que es arroz con alitas. Pero pare, pare, pare. Ah, muchachos. Vamos. Pero en la Argentina hay una lotería que es la lotería del útero. Si tuviste la suerte de nacer en un hogar rico, no vas a un comedor. Y si tuviste la mala suerte de nacer en un hogar pobre, son 180 chicos por día que van ahí. ¿180? No, no, no. El problema es que hay muchos hogares pobres que tienen laburo y no les alcanza hoy. Ese es el problema. Norma, ni siquiera les alcanza, ni siquiera teniendo dos o tres laburos. Norma, vos seguramente tenés en los comedores comunitarios gente que a lo mejor trabaja y sin embargo te va a pedir la comida porque no le alcanza. Es así. Esa realidad está. Pero yo creo que también no es solamente apuntar al gobierno. Hay un sector privado, los grandes empresarios, que ellos no pierden nunca en el marco de la pandemia. Ganaron, pero a rolete. Y no invirtieron en nuestro país. Lo sacaron, o sea, en camiones y camiones, lo fueron a invertir afuera de nuestro país. No fue culpa del gobierno eso. También tenemos que canalizar las consecuencias que estamos sufriendo ahora por ese sector. Pero no fue culpa del gobierno. No le transfirieron ganancias. Hay que dejar de repetir algunas falacias. El empresario argentino no es más bueno ni más malo que el chileno, que el peruano, que el uruguayo, que lo que fuera. El problema está en que las malas decisiones del gobierno, entre ellos la emisión monetaria y demás, lo que permiten es que determinados sectores, como puede ser la distribución de alimentos o venta de alimentos, capture la renta de los sectores populares en criollo. Las malas decisiones de tu gobierno permitieron que los pobres sean más pobres. Espera, Yamil, dame un minuto, porque tenemos que ir con Diego Ricciardi, que está con otro comerciante, en el lugar donde se defendieron a los tiros, justamente, por estos robos. Diego. Diego. Carlos, y hoy tienen que trabajar de una manera totalmente distinta hasta lo que hacían ayer, bajando quizás a media hasta la persiana, reforzando en algunos casos, como es el supermercado chino, que ayer se vio implicado en esta situación, reforzando la puerta ante posibles nuevos ataques de estos vándalos. Pero observen cómo tienen que estar trabajando de esta manera, con una persiana a media hasta, y tratando de entablar una transacción comercial en la parte interna del local. Así tiene que venir, entonces, el cliente, de esa manera, trabajar también esos que son los propios comerciantes ante esta situación. Estamos en vivo para Crónica. Simplemente eso. ¿Cómo están hoy, después de la situación vivida a ser por la tarde-noche? Y bueno, la tensión fue extrema. Estamos con un poco de miedo, pero bueno, un poquito más seguro, porque está el móvil policial en la esquina, y dentro de todo estamos un poco más custodiados, pero fue un momento muy difícil. La policía aparece, como quien dice, el día después de la situación. Estuvieron, estuvieron, pero después que pasó todo. Él te puede decir más que es el del negocio, te va a informar más. Buen día, ¿su nombre? Emanuel. Emanuel, ¿cómo vivieron la situación de ayer por la tarde-noche, con los tiros, defendiéndose los vecinos contra estos delincuentes? Sí, con miedo, la verdad, con mucho miedo, porque no sabíamos qué podía llegar a pasar. Primero, muchos mensajes por WhatsApp, muchos videos, nadie sabía si era verdad, si era mentira, hasta que nosotros lo vivimos acá. Finalmente, vemos y nos llama la atención que muchos son los vecinos, los comerciantes, que tienen que estar armados. ¿Usted también? No, no, yo no manejo armas, nunca manejé. Y bueno, gracias a los vecinos, que ellos siempre defienden la cuadra, están atentos a toda situación, no solamente por los ayer, por los robos, por todo. Y bueno, siempre están atentos acá, defendiéndolos, porque lamentablemente es así. No hay policía, no hay nada. Pero bueno. ¿Se trabaja con miedo? ¿Y cómo realmente? Porque ustedes tienen que estar con la presión así. Si ven algo raro, la bajan rápidamente. Vamos rápidamente, porque no van a buscar un sándwich milanesa, van a buscar una bebida, un televisor, un aire acondicionado. Pero bueno, es así, lamentablemente. ¿Qué vende ese negocio, Diego? Muy amable, muchas gracias. Vamos a mostrar... ¿Qué vende ese negocio? Venden vinos, gaseosas. Decía el cartel arriba de bebidas. ¿Hace cuánto tiempo están trabajando? Acá hace cuatro años. Igualmente vivimos acá, nosotros conocemos el barrio. Chiche, queríamos mostrar un poco la situación que se da en la carnicería, que hoy estábamos hablando con Quique, que ayer cumplió 73 años, tiene sus armas justamente en la heladera, esperando que aparezca algún delincuente, algún vándalo que pueda atacarlo. En la heladera misma... Pero aclaró que no tenía granadas. Es ahí donde tiene... Te hizo un chiste ahí. No, no, el de las granadas, justamente. Dijo que era un chiste nada más, las granadas, pero que sí está armado y nos consta que pudimos observar lo que pasaba aquí adentro en la carnicería. Ahora es una locura. Quique, permiso, vamos a mostrar un segundito cómo se defiende Quique de algún modo de estos vándalos. No es la primera vez que lo asaltan. Allí en un costado está esa escopeta. Y también aquí podemos ver el arma que utilizan, ¿no? Bueno, no. Allí en la... Donde guardan los lechones, la carne, todo, absolutamente. Ahí está la escopeta esperando el accionar de estos vándalos. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Tenés que estar trabajando con una escopeta atrás. Nunca visto esto. Nunca visto. La verdad, nunca visto. Pero eso es la realidad que desnuda este episodio. Pero ahora, Diego, ¿él la tenía la escopeta? ¿La llevó a raíz de los comentarios que escuchó el lunes? ¿O siempre la tuvo en el local? No, desde hace años que trabajan así. No nos quiere mostrar la otra arma que tiene porque la tiene debajo de donde atiende la cajera. Pero también hay otro arma ahí. Ah, por robo. ¿La tenía por cualquier cosa? ¿Tiene portación? No. No, pero tienen tenencia. Tienen tenencia. No portación. Dentro de tu casa la podés usar. Claro. ¿Dentro de tu local? Sí, sí. No lo de la vereda en este caso, lo que hicieron los de la pañalera, los vecinos. Bueno, Diego, y desde el caso defendí. Lo de la vereda era una locura, pero hay que decirlo, porque esos señores que tiraron, tiraban al bulto, podrían haber herido a un nene que salía a la puerta de la casa en ese momento. Sí, pero puede ser salvo. Es una locura. Podrían ser balas de salva, digo. Hay que ver si tiraron. Ellos dicen que no. Ellos dijeron que no. Bueno, si no eran balas de salva es una locura porque en serio, pueden lastimar a un inocente que salía en ese momento de la vereda. Yo creo que no tiraban plomo. No, para mí tampoco. A ver, no sé, esperá, vamos a preguntarle. Diego, ¿la escopeta tiene balas de salva? ¿Lo de la pañalera? Sí, eso fue lo que dijo hoy Eduardo a la mañana. Eduardo dijo que tiene balas de salva. Generalmente se cargan uno o dos de salva y la tercera... Sí, la tercera de plomo. Bueno, cuéntenme qué marca compran de salva, porque yo soy legítimo usuario que tengo 18 años y no la consigo. Sí, se consigue en todos lados. ¿Sí? ¿Vamos juntos a comprarla? Sí, vamos. Dale, compremos de salva. Cualquiera de media te la vende. Tenés que tener autorización. Ah, justo, Diego, están pasando las patrulleras. Vamos y la conseguimos. Yo tengo balas de salva. La tenés hace 20 años, la tenés 10. No hay más balas de salva. Vamos a Monomería, no se venden más. Todo lo que se vende de plomo. Olvívense, muchachos. No hace tiempo que lo compro, no te puedo decir. Por eso. Yo te cuento, no hay más balas de salva, porque son importadas la gran mayoría. Las que hay acá son recarga y son de plomo. Bueno, independientemente de que haya o no haya, muchachos. No, en la luz tenía balas de salva. Sí, bueno. En la luz tenía balas de salva. Por ahí las tenía de antes, las tenía guardadas. Pero en la luz tenía balas de salva. Con la versa esa que tienen, que están usando, la versa esa especial, tienen balas de salva. Ahora, Diego, recién veíamos pasar los patrulleros. Digo, hoy están, digo, un poquito más tranquilos los comerciantes. No sé, porque siguen con las armas ahí. No, no están más tranquilos, porque la situación no es de ahora. Es habitual que haya hechos de inseguridad. Pero más allá de eso, bueno, lo de ayer colmó la paciencia cuando vieron tantas motos juntas. Sospecharon desde las 6 de la tarde que esto podía ocurrir. De hecho, intentaron ingresar a algunos comercios. Pero no todos los robos hicieron el moto, ¿eh? No todos los robos hicieron el moto. Algunos fueron corriendo, Marota. Había muchos corriendo, ¿qué es? Qué increíble que haya tanta gente con hambre que tiene plata para ponerle nafta a las motos, ¿no? Pero no es lo que roban ahí. No te hagas el gracioso. No es lo que... No, es gente con hambre que roban ahí. Eso quedó claro. Hoy viniste contra mí, ¿eh? No, pero es que vos te decís pavada. Vos te crees que la gente con hambre va a hacer eso. Y no sé, dicen que son saqueos. No, no son saqueos. Acá nadie dice saqueos. Estos son robos organizados. Ah, gracias, Charlie, muy bien. Y son robos organizados. Robos organizados, robos, pirañas. Robos en banda, robos en poblado. Llámalo como quiera, pero robos al fin. Sí, obviamente. Diego, te quería preguntar. ¿Los vecinos están entrando a los comercios a comprar desde que vos te estás ahí? Sí, compran normalmente. Sin ningún inconveniente. No es tanto de toda la situación. Por supuesto, los videos se viralizaron rápidamente y saben exactamente cuál es la idiosincrasia del lugar. No, quiero decir que hay tranquilidad entonces por parte de los vecinos de que más allá de la situación que vivieron los comercios... Sí, la gente camina normalmente. Camina normalmente. Igual me imagino que en la reunión de hoy de Kicillof y de Berni se habrá tocado el tema de ciberdelitos. Porque si se están convocando a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, no hay manera de prevenir si algunos comerciantes ya saben, en algunos barrios ya saben hasta en qué horario van a entrar en algún local. No ellos van a trabajar en eso. Por eso querían reunirse con los fiscales, Taberni con eso. Me parece la medida como más interesante como para poder prevenir, porque acá, Diego, el patrullero pasa cada cinco minutos, no sé si pasa cada hora, pero si te llega a venir un malón de gente como en los videos que vimos ayer, la verdad es que poco puede hacer un patrullero también, si no previenen de otra manera. Hay rondines, están los efectivos policiales caminando permanentemente y en cada esquina hay un móvil celular. En cada esquina del centro comercial. En ese centro comercial igual son 5 cuadras, como dijo el comerciante. Es bastante chiquito el centro comercial. Sí, dan aviso. Pero ayer, Diego, el de la pañalera del comerciante, que también es un negocio familiar, nos dijo que la policía en un momento tardó dos horas en llegar. Sí, eso fue lo que él certificaba. Llamaban y no venía. Que tardaron muchísimo en llegar. Hay que revisar qué es lo que pasó con la policía. Porque hay lugares que directamente tardaban una hora y media. Dijo que vio a 100 personas en moto, no más de 25 años, llamás a la policía y no llega. Digo, el único recurso es salir a los escopetazos. Hay que ver qué pasó con la policía. Bueno, me imagino que Kicillof se lo habrá preguntado a ver. Bueno, uno dice, la única salida es esa. No, no debería ser esa salida. Claramente. No debería ser esa salida. Pero por algo está contemplada en el Código Penal la figura de la legítima defensa, porque también es cierto que a veces el Estado falla y lo que estamos viendo en muchas de estas escenas es que es un Estado fallido que no está en condiciones de garantizar algo tan básico como la seguridad ciudadana y el respeto de la propiedad privada. Fijate con todos los episodios que tenemos, ¿96 marotes de los detenidos? 94. 94. 94 detenidos. Ayer eran 56. 94 detenidos. Impresionante. Todo esto y las reuniones que mantuvo ayer Sergio Berni tienen que ver con jueces federales, ¿no? Porque esto es... Hoy, hoy, hoy. Pero esto es delito federal, ¿no? Es delito federal. Dentro del delito federal. Son delitos federales, sí. Ahora, Diego, la gente sigue comprando normalmente, hay menos gente. Lo que pasó ayer en Flores, después de los episodios en la calle Avenida Avellaneda, es que prácticamente quedó despoblada. Bueno, como le decía, la gente vino normalmente como todos los días a comprar. Claro. ¿Esto fue incentivado, de alguna manera? No sé, ahí Adidas tiene algunos mensajes. Mirá, incentivado todavía nadie lo sabe. Lo que estamos seguros es que mucha gente le empezó a echar mucha nafta al fuego. Muchas cuentas de candidatos libertarios empezaron ayer a comparar esto con lo que era los saqueos de 2001, incluyendo incluso algunos que son referentes importantes de la libertad de avanza. ¿Por ejemplo? Mirá, Romero, alguno que lo decía, perdón, yo estoy mostrándole alguno. Mirá, prendieron fuego en un supermercado en Moreno y el gobierno sigue insistiendo que no está pasando nada. Acá tenés una filmación que se da vuelta, vueltas y vueltas y vueltas por las redes que le echa leña al fuego. Y mirá... ¿Y si está haciendo la... O sea, hay parte de la campaña de los seguidores que es por Instagram. Sí, claro. A ver, digámoslo, las redes sociales pueden servir para muchos actos de campaña, pero muchas veces también pueden servir para que se utilice... Pero yo veo, ¿qué es eso? No entiendo. No, esto es otro militante de libertad de avanza diciendo... ¿Pero qué imagen es esa? Está... ¿Cómo? Es un video. Esto es un video que está mostrando cómo prenden fuego un supermercado en Moreno. Que a ver, vamos a irle con claridad, puede ser verdad. El problema es que cuando vos lo viralizás, también empezás a hacer esto que es una especie de teoría del pánico. Esto puede ser una provocación tranquilamente. Sí, claro, lo que estamos diciendo. Ahí tenés otro. Ahí tenés otro, mirá. Acá tenemos otro. Hay muchos más, los podemos estar mandando muchos. Uno, yo te mostrabas recién de Romeo, que es una persona que es muy importante, la libertad avanza, que es encargado de la comunicación digital, es un militante joven. Digo esto porque, lamentablemente, hay que decirlo, esto no ayuda. Por más que sea... Supongamos que sea verdad. Supongamos que es verdad, ¿no? Que realmente... Estos episodios existieron. Claro, por eso... No, 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 digo... No supongamos, es verdad. Quiero decir, los episodios existieron y etcétera. Pero pará, la convocatoria también existió. A eso iba. La convocatoria por redes sociales y por WhatsApp también existió. Las redes sociales pueden servir. Por un lado, mirá, acá te mostraba, yo lo de Romeo, mirá. Romo, perdón, le digo Romeo, perdónenme. Saquen José C. Parra, reventaron un local de Artículos para el Hogar y otro de Ropa Deportiva. Todos los comerciantes están cerrando, se le prende fuego el país al peronismo. A ver, entiendo que sea un comentario político y está bien que así sea, que vos, digamos, des tu impresión. El tema es que en un contexto de esta naturaleza me parece imprudente. Me parece, digo, porque le chasna hasta el juego. ¿Eso es que Twitter o Instagram fue? Esto es Twitter. Twitter, bueno, ¿por qué? Pero no es diferente a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo? No es diferente a lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, es una buena... Pará, pará. Sabés que es una discusión muy interesante la que vos decís, porque yo también me la planteo. Planteo, está mal, está bien. También, digo, estamos contando lo que pasa. Si te llamo un comerciante desesperado, como está Diego contando, que llamó dos horas a la policía, no vino y tuvo que salir a los escopetas a mostrar eso, no me parece incentivar. Al contrario, estás exponiendo una policía que no llegó... Tenés razón, pero ¿sabés qué pasa? Hay una línea muy finita entre lo que... Un cuidado preventivo que no pasó, una respuesta del Estado que nunca estuvo. Estamos de acuerdo, pero en estos casos, y esto lo saben todos, hay una línea muy finita entre informar y sembrar el pánico. Hay una liñita ahí, viste, que es difícil. Esto con esto se genera dos cosas. Lo único que le falta hoy a Adidas, ¿eh? ¿Cómo? Lo único que le falta hoy a Adidas es hablar contra el periodismo. Yo creo que ustedes no llegan juntos al viernes. ¿Por qué no te hace dentista? Yo no me atiendo con él. Se necesita tener un habilitante de esto. ¿Por qué ahora también conmigo? Pero vos, Chiche, lo empezaste. Le diste el pie cuestionando lo que estaba... Pero pará, vos dijiste la información era falsa. Esto está generando dos cosas. Por un lado, que haya gente que se agrupe también para hacer esto. Y otro lado, generar psicosis dentro de la vida. Sí, es que igual va la información. No entiendo absolutamente todo esto. Igual hay que... Estamos discutiendo no dar la información. No, 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 no. Es que no entiendo de lo que estamos hablando. No, no, estamos discutiendo. Estamos cuestionando nuestro propio laburo. No, no, no. Estamos diciendo que hay gente que aprovecha... Estamos ayudando a la gente que tenga... Me parece temerario querer responsabilizar a los libertarios de lo que está pasando. Claro, no, pará, pará, pará. La responsabilidad es en estos casos los que gobiernan o los que no gobiernan, digamos. Pero vos sabés que hay gente que publicando esto se aprovecha también, para otros fines. Me parece mucho más preocupante que la vocera presidencial salga a decir que la responsabilidad del sector político hay algo que está diciendo Yamil que es en parte verdad también. Hay un ir y vuelta que me parece que es imprudente los dos lados. Es imprudente el gobierno diciendo que es culpa de mi ley y también es imprudente que esté todo tuiteando y diciendo, mire, se prende fuego el país. No es raro que todos los comerciantes que tuvieron un episodio así nos repiten lo mismo. Llegan en moto, llegan corriendo, ninguno tiene más de 25 años y se convocan por las redes sociales. Pero había mucha gente a pie, no eran todos en moto. Hay unos episodios en moto, pero la mayoría corrieron a pie. Pero Eduardo nos decía, un grupo de moto, 100 personas... Está bien. En ese caso hubo... Hay una modalidad. En ese caso hubo... En el interior pasó lo mismo, ¿no? Siguiendo a caballo lo que dice Chiche, nosotros estamos informando pero también aclarando dentro de la información, uno, que hay gente que se aprovecha de esto, que esto no es un saqueo tipo 2001, acá hay gente que se está aprovechando, que están organizando... Y que están cometiendo un delito y que pueden tener una pena. Y que es cubible. Exacto. O sea, estamos aclarando eso al mismo momento que estamos informando. No estamos haciendo ni una apología de esto ni estamos diciendo esto es un saqueo por hambre. Ahora, igual sí, Q, estos posteos que mostraba recién Ernesto, los tiene que bloquear la aplicación, ¿eh? Esto no está permitido, no se puede ni fogonear el terrorismo, ni todo esto que está haciendo la plataforma está prohibido, porque ahora me sé absoluta... Esto no tiene que haber circulado por la plataforma. Claro, está prohibido que esto circule. Es importante, más allá de que, bueno, por ejemplo, en algunos lugares eran 80 y detuvieron a 6, y obviamente hay que agarrar a los otros 74, si quieren, la fiscalía o los fiscales a cargo de estas causas junto con el gobierno, o con Bernie, si quieren llamarlo así, lo que están enfocados es más allá en esos responsables, en los autores intelectuales, ¿sí? Hoy están enfocados en ver quiénes son los que fogonearon estos actos, ¿sí? Pero, pará, si no metés preso al tipo que fue y le saqueó el negocio a otro tipo, digo, ¿estás regalándote para que de acá a fin de año que da se la convivencia social? No, pero es que hay muchas cosas al mismo tiempo, Yamil. La primera es que me parece que lo que hay que pedir es prudencia. Veamos, no hay que prohibir nada. ¿A quién? ¿Pero a quién le vas a pedir prudencia? No, tanto a los militantes políticos que están tuiteando como al gobierno que sale a acusar a todos lados. O sea, en esta situación no le conviene a nadie que la Argentina se prenda fuego. Vamos a decir la verdad, a nadie, a ningún candidato de nada le conviene que se prenda fuego el país. ¿A ninguno? No, a ninguno. La realidad... La vocera presidencial empezó esto. Es lo que estoy diciendo, chiche. Escuchame, sos Juan Carlos Calabro, el corte, el contra, el contra. La prudencia... Se puede creer que la vocera presidencial... Es lo que estoy diciendo. ¿Yo? Pero lo dijimos, Dice que lo hay pobre. Lo dijimos acá. Esto es un juego... Para bailar el tango se necesitan dos. Empezó la vocera presidencial diciendo que eran gente de mi ley y obviamente esto desató que muchos militantes de mi ley empiecen a tuitear. Más. Agregó más gente tuiteando. Lo que me parece que no llama a la prudencia en un país que está recalentándose muy rápido. Me parece que esto lo deberían hacer todas las fuerzas políticas. Mirá, a la derecha de la pantalla estamos viendo a alguien con el rostro tapado con un arma filmándose adentro de una toma. Esto no eran los saqueos de 2001. Repetimos esto hasta el cansancio. Esto es delincuencia. y hay una organización atrás que después se puedan sumar algunos pero mirá esto. No creo que tengan tanta posibilidad de avanzar por todo el país ni tanto. Digo, puede haber una organización en una parte pero el resto se va sumando. Se va sumando. Bueno, alguien está empezando a dar un charme. Pero hay una convocatoria ahí tenemos. A ver qué dice. Que lo espero. Para todos ustedes en las casitas que se creen que son pillos ¿por qué no agarran una pala? Si a veces no lo dan del chorro. Vengan, saquen, saquen para otro lado para el cañón que lo espero. Muchachos, balas les voy a mandar. Bala y encima los voy a cagar apuñaladas. ¿Está? Así estoy esperando. Vengan nomás. Este es un comerciante. Este es un comerciante. Este es un comerciante. Este es un tarado. Este es un tarado. Circuló en las redes. Está lleno de tarados. Claro. Este es un tarado. Pero no, este no es saqueador. Este es un tarado. Este es un tarado. Este es un tarado. Sí, sí, un tarado que te puede apretar el gatillo. Sí, ese es el problema. Y bueno, bueno, entonces por eso lo más coherente que me parece que dijo Adidas el día de hoy, no sé si coincidís, chiche, fue la palabra prudencia. Sí, claro, claro. Claro, claro. Pero escúchame, todas las personas que cuando yo veo esto que son balas 9 milímetros, calibre 12,70, 12 magnum de copeta, gente cargando las armas, cualquier persona que elegite un usuario le da miedo. Sabe la capacidad de destrucción que tiene eso. Exacto. A una persona que... Esto es el sistema de autodefensa. No estamos hablando del saqueador. Ni del... No, no quiero saber lo que pasa. Bueno, pero... Pero sabes lo que pasa cuando los ánimos... Estamos confundiendo todo. No, pero cuando los ánimos están caldeados y empieza el pánico y la psicosis... Ernesto... Es probable que empiece un kiloteo por cualquier cosa. Por ahora no pasó nada de todo eso. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. ¿Cuál es el peligro de esto? Que hay mucha gente que se suma a esto pensando que es una joda, que se lleva una tele de arriba o lo que fuera y adentro de un local y adentro de un local se va a encontrar con un comerciante que en toda su ley va a esperar... Ahora vas a ver un video de unos chinos que se están... Y después va a ver una familia lamentando una pérdida de una persona que se sumó a una movida para hacerse una diferencia. Dos familias. A ver, poneme el video... Lamentándose porque está preso. Totalmente. Poneme el video de los comerciantes chinos por favor. ¿Qué es esto, Ernesto? 9 milímetros y 12,70. O sea... ¿Así se prepara un comerciante chino antes de abrir el negocio? Bueno, pero eso es una arma que la podés comprar vos a cualquier lugar. Y aparte convengamos que estas armas ya las tenían de antes. Sí, claro. Fue obvio. Pero esas armas pero las que están ahí que estoy viendo así son todas... Por ejemplo, esa escopeta tiene 6 tiros. La que tiene en la mano. La que tiene en la mano el señor ese... ¿Cuánto sale eso? Detrás de cada comercio saltado están las inversiones. ¿Cuánto? ¿De cuál? Depende. 150 mil, 100 mil. Son relativamente baratas. No son caras. Pero aparte de eso tengan en cuenta que en cada local quizás está la inversión de toda una familia de toda la vida. Digo, razonable que se paren a defender lo suyo. Por eso creo que hay algunos que lamentablemente no toman conciencia de lo que está en juego para las personas que están de la persiana para adentro y que lo van a defender. Digo, y si hace falta metiéndole un corchazo a alguien, digo. Seguro. ¿Vale? ¿Tenés mensaje la gente? Sí, la gente está opinando. La verdad que hoy hay muchos, muchos mensajes hablando de saqueos. Este dice... Buen día. No, 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 son robos. Son robos. Pero la gente muestra sus fotos y videos que está pasando en todas las provincias. Sí. Este dice... Buen día. Las personas pobres o que tienen hambre no roban, piden pan, no rompen ni vandalizan, tampoco usurpan. Estos vagos, planeros, violentos y patoteros están acostumbrados a no trabajar y robar. Todo de arriba y lo consideran un derecho. Vayan a laburar y dejen de darle derechos a estos vagos educación y trabajo. La política argentina negó durante muchos años que cambió la composición demográfica del país y también cambió la condición social de muchísimos argentinos y muchos tienen una lógica lamentablemente casi divincuencial de adquisición de bien. Norma, ¿qué sentís cuando escuchás ese mensaje? Yo creo que hay algo que hemos perdido como país que son los valores morales. Yo soy de la provincia de Salta, me vine hace 30 años persiguiendo un sueño para ayudar. Me vine acá con la intención de ayudar a mi papá y a mi mamá porque somos una familia numerosa y recuerdo que cuando mi infancia era levantarme todos los días a las 7 de la mañana para ir a estudiar teníamos que caminar porque no había colectivo vivo en una zona rural en la provincia de Salta teníamos que caminar 4 kilómetros entrábamos a la escuela a las 7 de la mañana teníamos que salir 5 y media de la mañana 6 menos 4 mi papá era lo mismo iba a trabajar en el potrero de sol a sol entonces me parece que claramente hay una batalla cultural que hemos perdido yo creo que es importante el tema de cómo recuperamos nuevamente esos valores en nuestra sociedad yo tengo yo soy mamá de 3 adolescentes y también todo el tiempo esto remarcando el tema de la deconstrucción del patriarcado también digo es importante esto marcarlo porque también desde ahí uno construye valores desde la misma del seno de la familia entonces en la familia en la escuela en el lugar de trabajo en los lugares de militancia cuando vos viniste esa alta norma viniste por sueños dijiste no viniste por los sueños de participar de una organización barrial para la ayuda viniste con otros sueños sueños de trabajo sueños de formar una familia ¿sí o no? vino con un sueño más individual pero yo entendí porque empecé a militar en esta organización en el 2001 cuando estallaba todo en nuestro país y ahí entendí también que la salida no era individual la salida siempre era colectiva siempre al menos nosotros lo hemos entendido que la salida es colectiva entonces con esta realidad que estamos viendo acá no es digo no es mi misma realidad en mi barrio en mi realidad hoy estuvimos inaugurando los kilómetros de vereda que hemos construido pero vos hasta ese momento en el 2001 ¿tenías trabajo? no, no tenía trabajo ¿y qué hacías? era más o sea cuidaba a mis hijos cuidaba a tus hijos hoy tengo trabajo hoy soy trabajadora de la economía popular entonces digo claramente falta nosotros lo que planteamos del sector nuestro es que trabajo sí tenemos lo que nos falta son los derechos claramente digo porque estamos en esa búsqueda ¿no? pero me parece que digo eso en el clima en los barrios populares no es este digo porque ahí nosotros también hemos logrado canalizar ¿no? este tipo de bronca o este tipo de escucha a través de la construcción de comunidad es por ahí creo creo que ya acaba de dar en la tecla donde está el problema ¿no? y es decir hoy tiene un trabajo que depende de los impuestos de los contribuyentes y lo que dice es tengo un trabajo no faltan derechos no tiene derechos el problema justamente está en pensar que los derechos de uno necesariamente nacen a partir de avanzar sobre terceros y lo que nosotros tenemos que recuperar como sociedad que tiene que ver con los valores que los padres le inculcaban y que estaría bueno entenderlo es armar una sociedad donde el esfuerzo donde el trabajo que no tengo duda que Norma se rompe el lomo laburando y mucha gente también lo hace permita salir de la pobreza permita salir de la indigencia permita salir de la miseria y como decía Chiche que aquella persona que laburó 50 años esté tranquila que hasta el día que se muera va a tener una jubilación digna y no que tenga que ir a pedir la comida al comedor y eso cuando los liberales planteamos que hay que cambiar la lógica del sistema es porque justamente si vos armás un sistema donde trabajando no salís adelante donde está habilitado que alguien venga y te roba el trabajo de toda una vida que te saque de un local sin consecuencias no hay cooperación social posible no hay convivencia social virtuosa pero apunto a una cosa Norma que es mucho más interesante independientemente de todos los razonamientos el tema de la composición familiar ha habido una descomposición del sistema familiar producido por la pobreza culturalmente no lo sé yo siempre digo el tema de los planes es un tema cultural no es un tema ni social ni económico y lo que planteó Norma es eso ella salió con unos valores donde el papá trabajaba donde los hijos iban a estudiar con el ejemplo el ejemplo pero fijate que trata de imponer eso porque no tiene no sé tenés marido o no tenés marido monoparental mi compañero de vida pero me parece que esto pero es muy importante lo que dijiste es muy importante yo también digo para corregir porque si no también esto todo el tiempo es la estigmatización hacia el sector nuestro nosotros no cobramos un plan social nosotros somos yo soy parte de un programa de una política pública del Ministerio de Desarrollo de la Nación que es el Potenciar Trabajo el mismo nombre le dice Potenciar Trabajo digo esa ayuda está dada en función sobre el desarrollo de la experiencia del trabajo que ya venimos desarrollando nosotros no dependemos del Estado es un plan y formalmente se llama transferencia condicionada de ingresos te dan plata a cambio de que hagas algo preferible que sea ese tipo de plan que tiene una contraprestación el problema con todo el respeto del mundo es que vos siendo una persona en edad laborativa con capacidad con ganas con buena formación de base perfectamente podrías estar generando valor abriendo una empresa trabajando en una empresa o lo que fuera entonces ¿por qué armamos un diseño como sociedad donde vos tenés que estar trabajando o viviendo de impuestos ese es el problema y no es culpa tuya es un error del diseño del sistema esperemos un segundito porque yo les agradezco los quiero despedir a Yamilia Norma gracias por acompañarnos muy interesante todo lo que han dicho estamos en vivo con Facundo Medina que está recorriendo destrozos que hubo en una de las zonas Facundo ¿dónde estás? Sí, bueno Carlitos seguimos en la zona de Moreno estamos recorriendo un poco acá la zona de La Reja para que puedan ver un poco cómo quedaron cuál es la actividad ahora que hay en este momento porque muchos comercios habían decidido cerrar sus persianas hoy no abrieron comercios chicos supermercados todos ante el temor de que puedan volver los actos vandálicos recordamos que ayer a la 19.30 acá muy cerca bueno atacaron un supermercado chino la verdad lo destrozaron primero prendieron fuego el depósito de garrafas después ingresaron en el local robaron botellas robaron electrodomésticos vos fijate que por ahora el barrio se mantiene a ver como estático ¿sí? como que los diferentes supermercados los comercios prefirieron no abrir sus puertas ante el temor ante lo que puede hacer mirá acá hay un kiosco cerrado ¿sí? ahí había uno también abierto pero bueno hay muchos que están cerrados también ver a los comerciantes en la puerta haciendo guardia Facu la verdad que es es terrible mirá acá tenés otro kiosco cerrado ¿sí? con las persianas bajas en un horario comercial un horario donde deberían estar abiertos esta es la avenida Fay en en la reja en Moreno mirá a ver acá de este lado tenés mirá una carnicería cerrada verdura granja almacén Pepito cerrado Pepito cerró Pepito comercio que por lo general a esta hora Facu deberían estar abiertos ¿no? sí es la hora de más ventas y sí mirá mirá acá mediodía carnicería almuerzo la granja otra granja cerrada patamulo alita todo cerrado acá mirá tenés un comercio abierto algo chiquito que vende milanesa pollo trozado y hay cola hay cola mirá la cola que hay en el único que está abierto porque es el único que está abierto hay fila en el comercio porque es el único que está abierto en el barrio ¿podemos parar en ese Facu? ya de hecho nos decían ¿cómo? ¿podemos parar en ese? donde está la gente haciendo cola y mirá ahora ya lo pasamos Carlitos ya lo pasamos ahora seguimos te vamos a mostrar el resto del barrio ahora te vamos a mostrar el resto del barrio pero no tiene reversa el auto ese ¿eh? no tiene reversa el auto ese a ver mire acá acá mire otra persiana baja también los comerciantes bueno que deciden no que deciden no no abrir hay rumores de bueno por favor da vuelta y volvamos donde estaba la gente Facu por favor volvamos al comercio donde está la gente porque es el único comercio que está abierto y está haciendo cola es muy importante queríamos encontrar el hallazgo y lo encontraste Facu digo el único comercio todo cerrado por miedo si mirá acá hay todo cerrado si si bueno ahora vamos a ver si podemos dar la vuelta acá hay comercio que está cerrado también vale ¿cómo se llama? U-Town ay chiche vos doblás en uno en cualquier lado acá otro comercio mire el supermercado cerca cerrado acá está o sea cerrado este comercio también el único que abrió es ese chiquito chiche paga la multa que estábamos viendo de la vuelta igual si no llega la policía lo que sí que nos van a tener que esperar para bajar porque no no vamos a poder bajar va a ser difícil bajar porque no sé que la cámara se quede en el auto pero bueno la idea era mostrar los comercios cerrados pero que hay gente que está sacando no chiche está todo el operativo acá dispuesto nosotros el equipo está armado para mostrar para mostrar en el camino los comercios cerrados ahora quieren un comercio abierto ahí lo vamos a ir a mostrar pero lo que pasa es que no va a ser bueno el equipo va a ser difícil que pueda bajar por ahí me puedo bajar yo con el micrófono si bueno bájate vos pero bueno está complicada la cosa pero porque hay violencia no no el equipo nuestro quedó armado adentro del auto chiche la cámara de cifaco claro tenemos cámara mochila hay todo un sistema acá no es una cámara de foto que uno dice bueno bajo saco un par de fotos sigo sí conozco he viajado con eso no hay mucho lugar donde estacionar tampoco ¿cómo? hemos viajado con esos equipos pero pará pará a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? no no estamos tratando de bajar chiche llevaba la mochila en Catar ¿te acordás? sí o la mochila te llevaba a vos ¿cómo es el tema? para un poco y un poco ¿un poco y un poco? igual no lo puedo creer Facu el único comercio abierto y por eso hay cola claro es increíble y todos productos frescos porque pasaron carnicerías pollerías digo todos lugares donde si no vendés la mercadería ¿qué hacés? no es que la podés fristar o la podés guardar como en un supermercado la perdiste es una granja ¿no Facu? por lo que vemos sí, sí una granja una granja hola, buenos días es una granja a ver a ver si bueno algunos vecinos querían disculpe es el único comercio ¿no? abierto más o menos en la zona hola señora ¿cómo le va? ¿viniste a comprar acá para el mediodía? sí, sí es el único que está más o menos abierto ¿sabe por qué? no, la verdad no soy de acá yo ¿puedo comprar ahí? señor, usted vino de lejos a comprar bueno, hay vecinos que vienen de lejos también a a comprar mirá, acá tiene hasta los precios también milanesas patamulo trozados alitas bueno, es como decimos uno de los comercios que se animó a abrir también es chiquita no, la ventana qué triste la imagen no hay mucho riesgo de acá de los comerciantes a vandalizar trabajando así como pueden con miedo o sea que no es solamente gente del barrio Facu sino gente que viene de la zona porque debe estar todo cerrado evidentemente sí, de otros barrios han venido también sí, sí, sí el único comercio abierto Facu sumamos a Monse y Esteban ¿cómo andan chicos? ¿cómo andan Facundo Medina? ¿cómo andan Chiche? buenas tardes hola, ¿cómo estás? a ver una odisea fue encontrar miren, cola en el comercio no porque sea barato tenga buena mercadería que a lo mejor es el único que está abierto para Chiche en su larga trayectoria ¿vió algo de esto? ¿alguna vez? ¿similar? ¿parecido? ¿de esto? ¿esto que se vio anoche? ¿de estos robos? sí, jamás digo, esto es una novedad para todos por lo menos para mí sinceramente lo que quiero compartir con ustedes que estuvieron hablando toda la mañana yo anoche en una parte tipo 8 o 9 de la noche me preocupé entré a recibir un montón de videos de gente de amigos de conocidos diciendo me están sacando acá están robando están esto la verdad me preocupé siguen llegando también muchas digamos aglomeraciones de gente que está cerca de algunos supermercados yo contaba lo que había pasado me enteré me enteré la diferencia del me enteré y los videos es que obviamente tenés el material para verlo para pasarlo para compartirlo pero hay mucho que fue falsa alarma sí, claro lo decíamos ayer que quedó del veremos exacto pero el veremos pasó a la acción el problema fue aquellos comerciantes que estábamos hablando hoy incluso con Diego Richard y a la mañana están armados y tiraron encima cuando vieron o sea pero por qué tiraron porque llamaron y dos horas tardó la policía qué pasó con la policía ayer también digo hay que cuestionarse un montón de cosas están midiendo la respuesta Ernesto cree que no tiraron quién no tiró los comerciantes de la pañalera tiraron no, no, no pero no tiraron ya cualquier cosa Charlie me agarra me agarra me regolea yo lo que digo primero no tiraron ninguna salva en la Argentina nadie tiene salva los que tienen salva son muy poquititos los negocios tienen todo vale el plomo claro punto uno punto dos la aseguro pero punto dos punto dos tiene salva Chiche y yo cuando nos hacíamos no sé ir a jugar al tiro federal pero por eso está bien la mayoría de la gente no tiene salva bueno pero esto que tiraron punto uno y punto dos te la hago corta y muy cortita si nosotros no empezamos